Alias Iván Mordisco, comandante del Frente Primero de las disidencias de las FARC, reapareció en un video asegurando que de continuar el accionar de grupos paramilitares en los departamentos de Guaviare, Bichada, Guainía, Baupés y Meta, no será posible la paz total a la que le apuesta el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y señaló que se deben atender las denuncias de la comunidad para prevenir que los atropellos que afirman se están cometiendo por parte de la fuerza pública continúen, ya que el propio presidente Petro ha prometido defender la población civil que hoy aseguran se encuentra afectada y aterrorizada por lo que está sucediendo en sus regiones. Y es que la arremetida paramilitar se está dando prácticamente en todo el territorio nacional. En el caso del departamento de Bolívar, estos están avanzando por todo el territorio más al sur de Bolívar, donde ya patrullan impunemente por las poblaciones. Como ya lo mencioné anteriormente, han generado desplazamientos masivos en el sector minero de Santa Rosa del Sur y amenazado a líderes e integrantes del pacto histórico de estos municipios a través de sus panfletos y los asesinatos son el día a día que tiene que vivir la población bajo la zozobra y terror de estos grupos. Las guerrillas y disidencias han manifestado su disposición de hacer parte de la paz total de Gustavo Petro, mientras que los paramilitares no están demostrando su disposición, al contrario, están incrementando sus acciones criminales y tomando territorios.